Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Patronos, un nuevo mod para Minecraft 1.7.10 Llamado The Camping Mod Funciona con Forge, así que no olvides que darle a instalarlo Y bueno, pues yo creo que con el nombre del mod Ya sabéis de que va a ir el mod, ¿no? Como veis, tenemos cosillas de camping Tenemos hogueras, tenemos tronco donde sentarnos Tenemos sacos de dormir Tenemos, como veis, en la parte de atrás mía Muy atrás, en la parte de atrás Pues tenemos también, como es esto Tiendas de lona para poder también Dormir o guardar cosillas Y bueno, pues también añade algún que otro Mod y alguna otra utilidad que está muy muy bien Aparte de todo esto, antes de empezar Con los crafteos y demás, ya sabéis que yo siempre Pues os lo enseño todo Pues añade alguna cosilla más en el inventario Como estáis viendo, tenemos Un slot para una mochila Tenemos un slot para un cuchillo que ahora enseñaré También para qué sirve, y una barra de configuración Que en este caso yo no tocaría Porque está muy bien así Y si tocamos, puede ser que la liemos ¿Vale? O sea que yo esto no lo toco Así que chicos, tenemos Cuatro slots también aquí en esta parte O sea, dos aquí y dos aquí Y estos van a rellenarse Con una mochila por aquí Para activar el inventario de la mochila Como veis, podemos tener más slots Para guardar cosas aquí en esta parte Después tenemos el cuchillo que se pone aquí O la navaja Que nos desbloquea el inventario de la navaja Que prácticamente es una mesa de crafteo interna Dentro de nuestro propio HUD Y después tenemos también Un mapa, ¿vale? Cualquier mapa que tengamos Podemos ponerlo por aquí Para poder desenvolvernos por el mapa Y como veis Agrega un minimapa en la parte superior derecha Un poquito pequeñito la verdad Pero está súper guay, ¿eh? Está súper bien Así que bueno, pues esto es lo que agrega también El mapa Y por último tenemos también Una lámpara, ¿vale? Una lámpara que se craftea de la siguiente manera Y que si nos la ponemos también aquí Tendremos iluminación dinámica Chicos, como estáis viendo Pues tenemos una iluminación Porque estamos al lado de Bueno, también porque está amaneciendo Pero porque estamos al lado de la hoguera Pero si yo me alejo Como estáis viendo Se va iluminando todo Conforme yo voy pasando Porque básicamente Pues tengo la iluminación dinámica Que sale de esta lámpara Que tengo puesta en el inventario, ¿no? Está súper chula Y aparte la lámpara No solo se puede poner en nuestro inventario Sino que se puede colocar en cualquier sitio Como por ejemplo Aquí Aunque esta esté apagada Porque básicamente La principal ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Dios, 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 Dios ¡Bien! Me he librado Menos mal Que no me ha reventado todo Porque está al lado de los cofres Donde lo tengo todo hecho, chicos Bueno, va Creeper Troll Venga, va Pues vamos a empezar con la linterna ¿Vale? La linterna Que puede estar encendida o apagada Si es encendida Se craftea de la siguiente manera Y si es apagada Se craftea de la siguiente manera Aunque si queremos encenderla Simplemente hacemos esto Cogemos uno de glowstone Y lo ponemos en el crafteo ¿Vale? Vamos a irnos a un crafteo Bueno, voy a ponerme ese crafteo por aquí mejor ¿Vale? Y digamos ¿Qué le voy a poner aquí? Bueno, pongo aquí la linterna Pongo aquí el polvo De... Bueno, aquí donde sea ¿Vale? Y conseguimos la linterna En este caso podemos colocarla En cualquier sitio Digamos que aquí ¿Vale? Como veis Pues tiene una iluminación Voy a colocar alguna por aquí Para que veáis Y bueno, aunque ahora mismo Es que estoy iluminando yo Pero bueno Como me alejo Veréis que tiene Esta iluminación Que va dando la lámpara Al rato La lámpara se apagará Consumirá esa glowstone Por lo tanto Tendremos que volver otra vez A poner glowstone Esto es lo peor Que yo veo del mod Porque la glowstone En teoría No se gasta Pero con esto Sí O sea que Para esto O sea para colocar una Lámpara aquí Prefiero una antorcha Que no se llegue a gastar ¿No? Pero bueno Ya depende de cada uno La cosa es chicos Tenemos esto que es la lámpara Y ahora vamos a las A los ¿Cómo lo digo? A los De esto de fuego Bueno da igual No me sale el nombre Esto ¿Vale? Pues se grastea Con cinco palos Con un pedernal Y con un cooking campfire ¿Vale? Es que claro Me sale campfire Me sale en inglés La palabra en inglés Pero ahora mismo en español No me sale Perdónadme chicos Bueno lo he dicho chicos Esto solamente Va a ser de decoración Es justamente este Que tenemos por aquí Y como estáis viendo Pues no podemos hacer nada Tiene aquí un slot Que he estado probando Con cosas A ver si se podía Meter algo Pero no he conseguido Meter absolutamente nada O sea que Creo que no hay O sea no hay nada Que hacer con esto ¿No? Pero bueno Que sería así de esta manera El decorative campfire ¿Vale? No sirve para otra cosa Sino que para decorar No se va a gastar nunca Se va a mantener siempre encendido Y vas a tener este aspecto Después tenemos los otros campfire Que quiero enseñar El crafteo sería de esta manera ¿Vale? Este circulito Y bueno pues Lo voy a pillar Y lo voy a poner En tres lugares Diferentes ¿Vale? En este caso Pues yo que sé Por ejemplo Aquí voy a poner uno Voy a poner dos Y voy a poner tres Cada uno de estos Puede dar lugar A una hoguera diferente Vamos a rellenarlos Para empezar Con carbón O con carbón vegetal Si no me equivoco Creo que también funciona Vamos a mirarlo ¿Vale? Eh si Con carbón vegetal También funciona Y bueno chicos Voy a rellenar este Voy a rellenar este otro Y el Este otro también De por aquí Un momentín Y con esto chicos Pues ya tenemos Las tres hogueras encendidas El carbón se va a ir gastando Pero muy muy lentamente Ni punto de comparación Con un horno de minecraft O algo de eso O sea que tampoco Tenéis que preocuparos Porque el carbón se gaste Muy rápidamente Y aparte se puede complementar Como estáis Tenemos otro slot aquí Para complementarlo De tres maneras diferentes Podemos mejorarlo ¿Vale? O sea mejorarlo Para poder cocinar Eh comida Entonces tenemos El maletín este Que después enseñaré Cómo se hacen Pero bueno Digamos que el maletín Si metemos dos palos Más un palo de hierro Que después enseñaré Cómo se crastea Podemos hacer Esta hoguera ¿Vale? Como veis se mejora Y ahora Al darle clic derecho Podemos meter Dos comidas aquí Digamos que dos patatas O dos filetes Lo que sea Pongo aquí uno Pongo aquí otro Y en este caso No me deja Meter las patatas Voy a probar con otra cosa Porque las patatas No me deja meterlas ¿Eh? Voy a probar con dos de cerdo A ver si con dos de cerdo puedo A ver Uno y dos ¿Por qué no me deja meter el cerdo? Vale Bugueazo Eh No lo hagáis Ya está ¿Vale? Tenemos este otro Que es este otro maletín Que se hace con cuatro palos de madera Con dos Palos de hierro Y con uno de barrotes Y teniendo esto Lo podemos colocar por aquí Para tener este tipo de hoguera ¿Vale? También por cierto Si queréis quitarla Podéis directamente quitar el maletín Y se vuelve a convertir En una hoguera normal ¿Vale? Entonces con esto Ahora en teoría Vamos a ver si esto funciona Porque antes en otro Este sí que funciona ¿Vale chicos? Como veis podemos colocar La comida aquí Se ve genial ¿Eh? Se ve súper chula Mirad como se ven los filetes Bueno pues Igual que los filetes Cualquier comida Digamos que quito un filete Y pongo un pescado Pues lo pongo por aquí Y como veis también Se ve el pescado ahí Hacia Que bonito Que chulo ¿Eh? Y como veis tenemos una barra Muy pequeñita Que prácticamente no se aprecia Pero bueno Que esta barra Lo que va a marcar Es el grado de cocina O sea de cocinado Que tiene el ítem Que está metido aquí Cuando se llene la barra entera El ítem se va a convertir En un ítem cocinado Sin embargo Tenemos otra cosa Esta barra Vuelve otra vez a empezar Si tenemos un ítem cocinado Y esto no lo sacamos Antes de que Se vuelve otra vez a cocinar Se convertirá en basura ¿Vale? En un desperdicio O sea que Bueno lo voy a dejar aquí Para que lo veáis Pero que hace eso ¿Vale? Y después tenemos Este otro maletín Que se hace con dos palos Con un palo de hierro Con un pan Que sería una olla Que después se ve también Como se crastea Más uno de hilo Y si lo ponemos aquí A ver Ahora Perfecto Como veis Tenemos uno todavía más grande Donde podemos colocar Más alimentos Por ejemplo Voy a poner aquí Un montón de filetes Para que veáis Que todo esto A ver Déjame ¿Por qué no me deja cocinar? Antes me dejaba cocinarlo En el otro lado Ah No No, no No tiene por qué Se buguea A veces Y esto es por la cara Porque aquí antes Yo estaba cocinando Y ahora no me deja cocinar ¿Por qué no me deja cocinar? ¿Qué le pasa a esto? Bueno El mod a veces Ahora estas cosas Chicos Yo no quiero saber nada No voy a explicar Por qué se buguea Porque no lo sé Pero bueno Eso es cosa del mod ¿Vale? Entonces A ver Vamos a venir ahora Hasta ¿Por qué tengo esto cocinado aquí? Eh Es que es la caña, tío Bueno, lo dicho Tenemos ahora también el cuchillo Se craftea con 3 de hierro Más 6 de tinte rojo Como veis el tinte rojo Pues es muy fácil de conseguir Simplemente rosas Que vamos a ir cogiendo O popi Vamos a ir consiguiendo de la hierba Y ya está Y podemos tenerlo Vamos a ver si esto se ha convertido ya en basura Sí Se ha convertido en basura Como lo veis Y esto pues no sirve para nada Para tirarlo Y punto ¿Vale? Esto por cocinarlo demasiado Después Eh Tenemos el lock sheet ¿Vale? El tronco este Donde nos podemos sentar Que es justamente este que tenemos por aquí Es el crafteo con cualquier tronco de minecraft Más el cuchillo ¿Vale? Voy a probarlo Voy a poner aquí un cuchillo Voy a poner un tronco de minecraft De estos Por aquí por ejemplo Y voy a poner en su rival Para que veáis lo que hace El creeper ya no está por aquí ¿No? Vale Digamos que yo me pongo aquí el cuchillo Aquí me pongo el tronco Y como estáis viendo Empieza a sacar troncos de estos Pero la navaja Ahora empieza a gastarse Ahí es donde tenemos ya el cambio ¿Eh? Como veis Ahí ya es donde tenemos La cosa de la navaja De que se va rompiendo y demás Tiene 200 de durabilidad O sea que ya lo veis Y bueno pues podemos poner los troncos Que se pueden colocar Digamos que Aquí Y además también con la navaja Cierto Pues podemos cambiarlo de perspectiva Digamos que lo hemos puesto mal Pues si le damos con la navaja Como Espérate Con el shift más clic derecho Con la navaja Pues se cambia de perspectiva Entonces podéis ponerlo Como nosotros queramos Si nos hemos equivocado Al ponerlo Entonces Venga va Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y seguimos Ok Tenemos ahora el palo de hierro Es muy caro Y se hace con dos lingotes de hierro Y para hacer un palo En este caso Pues como ya habéis visto Había crafteos que hemos visto antes Para lo de la hoguera Que necesitaba dos palos Tres Bueno Algún Algún crafteo que hay por ahí También que necesita tres palos Etcétera Y esto gasta mucho hierro Esto me parece mal Pero bueno Da igual Es esto ¿Vale? Después tenemos el saco de dormir Se hace con tres de lana Más un cuchillo Como veis El cuchillo también se gastará Cuando lo hagamos Pero bueno Es para hacer una cama Se puede destaquear Hasta un máximo de cuatro En el mismo slot ¿Vale? Y esto lo podemos colocar aquí Podemos dormir en ella Por la noche Como si fuera una cama normal Y también podremos colocarla Llegado el momento En el tent En la cabaña esta ¿Vale? Después Venimos para acá Y vamos a ir a por La trampa para oso ¿Vale? La trampa para oso Que se hace con cuatro palos de hierro Ya sabéis Esos son dos Más cuatro Seis Ocho Y uno nueve Son nueve de hierro Para hacer una cosa de estas Y esto tampoco es que nos sirva de mucho Bueno Si estamos en single player Si Pero si estamos en multiplayer Ay mamá Bueno venga Voy a poner esto por aquí ¿Vale? Digamos que tenemos la trampa para oso Se coloca Y cuando cualquier mob se ponga encima La trampa para oso La trampa Evita que se pueda ir rápido Porque le da lentitud Y aparte también le da Bleeding 2 O sea que está sangrando ¿Vale? En este caso Pues mientras que estoy aquí Voy a ir perdiendo vida Y cuando consiga liberarme A ver Pues como veis Al final se termina el efecto Pero ya me ha hecho pupa O sea que ya tenemos esto Después podemos darle clic derecho Para volver a abrirla O podemos darle clic izquierdo Para romperla También en su rival Pero si la rompemos Se va Ya no vuelve a aparecer Lo que no sé Es si lo hacemos con una navaja Si pasará lo mismo ¿Vale? Digamos que le doy De dar clic derecho Con la navaja Mmm Me deja poner algo aquí Que extraño ¿No? Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar una cosa Se puede poner aquí Comida Y se ve que comida Y esto hará que alguien venga Es que claro Tú pones esto aquí Y ahora ¿Ahora qué? Ahora un animal puede llegar A venir aquí Podríamos poner que por ejemplo Si pusiéramos pescado Viniese un gato A comérselo O No, no Esto para un oso Claro Para un oso Pero claro Si por ejemplo Lo mejor funciona con un gato Vamos a probarlo ¿Vale? Ya que estamos aquí Vamos a intentarlo Ok Yo voy a generar un ocelote Voy a generarlo aquí al lado ¿Vale? Digamos que el ocelote Vale Igual Igual ha sido demasiado Demasiado rápido Porque el ocelote Igual no quería ir para allá Un momentín Que voy a esperar a que se muera Ya se muere Se muere rápido Voy a volver a abrir la trampa Y vamos a ver si cae otro Pero poniéndolo un poquito más lejos ¿Vale? Porque esto ahí ha caído Porque ha salido a correr Y ya está Voy a poner el ocelote Digamos que aquí ¿Vale? Entonces si el ocelote va a la trampa Ya es totalmente Verídico que esto funciona Pero no Sin embargo Si pusiéramos un oso Que es uno de los mob que trae Lo voy a poner por aquí simplemente Para que lo veáis Ahora después lo analizaremos mejor Pues El oso Sí Va a la trampa Y al final termina muriendo Porque no sale de ahí O sea Está bien No está mal O sea es una forma de evitar Que los osos te ataquen Está guay Si un oso lo pusiera yo aquí En medio del campamento ¿Ocurriría algo? ¿No? O sea Entonces ¿Para qué quieres matar osos? Bueno Aparte de para quitarle la piel Y demás Pero bueno Que ya enseñaré esto ahora Bueno Voy a quitarme esto 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 Y esto Y ahora vamos a ir Al Hemp ¿Vale? Hemp es una planta Que va a aparecer Por el mundo Normalmente cerca de los pantanos Cerca de los ríos Siempre en la orilla Se planta Al igual que esto Al igual que la caña de azúcar Siempre sale al lado De donde está el agua No puede ponerse En ningún otro lado Y es esta ¿Vale? Esto al crecer Nos va a dar más Hemp Y el Hemp Nos va a servir Para craftear alguna cosilla ¿Vale? Entonces os voy a enseñar Los crafteos que se pueden hacer Con ello Con un cosillo Se puede hacer El canvas ¿Vale? A la vez El canvas Se puede utilizar Para hacer la mosira De esta manera Y la tienda de lona De esta manera ¿Vale? Con dos palos de hierro Aquí de esta manera Entonces bueno Pues necesitaremos esto Para poder crear Esas dos cosas Después Bueno como ya hemos visto Todo esto Ya me lo salto Y pasamos a la olla ¿Vale? La olla se craftea Con un tinte rojo Con tres de hierro Y un cuenco Y esto pues es lo que Hacía falta Para poder Hacer la tercera forma De hoguera Que es esta ¿Vale? Después tenemos El Marshmallow Las nubes estas de azúcar Que se queman En las hogueras En los típicos camping Y demás Se craftea con tres de azúcar Con un huevo Con un cuenco Y con un frasco Con agua Y se puede también Atar a un palo Bueno a tres palos Para conseguir tres Marshmallow stick Esto se puede comer Y cuando está cocinado Pues nos recupera más vida ¿Vale? Después tenemos El Cooking campfire Que hace aquí otra vez Eh Da igual Tenemos el empty kit ¿Vale? El maletín este Que se podía rellenar Que básicamente es Eh bueno El crafteo es esto ¿Vale? Seis de hierro Y tres de tinta amarillo Y esto pues no va a servir Para guardar lo que queramos Digamos que queremos guardar armas Pues armas Lo que sea Pero solamente Una unidad por slot O sea no se puede Stackear aquí nada Eh Si tenemos pociones También nos puede venir bien Podemos poner todas las pociones Por aquí Y en definitiva Nos va a ahorrar espacio Sin embargo No es una mochila Por sí misma Sin embargo Eh Por otro lado También si tenemos una mochila Podemos guardar Diecinueve de estos En la mochila No nos ocupa nada Y a la vez Dentro de cada uno Podemos guardar Una unidad De cada una De esas cosas ¿Vale? Se puede utilizar Para pociones Para cosas que Sean raras de encontrar O sea que no vayamos a encontrar Muchas Para que no nos ocupen Eso Para que no nos ocupe Un slot Que no debería O que necesitamos Para algo O sea que Está bastante bien ¿Vale? Esto fuera Y pasamos ahora Al white food El white food Se va a conseguir De un mob ¿Vale? El mob va a ser Este que tenemos por aquí El zorro ártico ¿Vale? Esto va a aparecer En los biomas de nieve Y bueno Cuando lo matemos Nos va a dar Dos cosas Nos va a dar Por un lado El A ver He puesto Da igual Como veis Corre igual que un gato Y cuando lo matamos Nos va a dar El venison El raw venison Que es una carne Que bueno Al principio Está cruda Y que podemos cocinarla también Y que Y bueno También nos va a dar El white food ¿Vale? Y el white food Nos va a servir Para hacer la armadura esta Que vamos a ver al final Después Si matamos a un oso Nos va a dar también El venison este La carne esta Y también nos va a dar El brown food Que sería Bueno pues Otro ítem Para también craftear La armadura Y ahora chicos Vamos a la armadura La armadura se hace Bueno Se hace con una armadura de cuero Prácticamente Y metiéndole Estos pelos ¿Vale? Esta cosa que tenemos por aquí Así que bueno Las botas se craftean Con una bota normal de cuero Más cuatro de brown food Tenemos Los pantalones Que se hacen de esta manera Tenemos la pecera Que se hace de esta manera Y tenemos El casco Que se hace de esta manera Lo bueno El cambio que tiene Respecto a una armadura de cuero Es que nos va a dar velocidad Cuando lo tengamos ¿Vale? Digamos que Voy a mirar aquí Y mirad como la pantalla Va cambiando Como veis Nos ponemos las botas Nos da velocidad Los pantalones Más velocidad La pechera Más velocidad Y el casco Más velocidad todavía Y como veis Pues nos podemos mover A una velocidad Bastante más decente Está bastante bien El tener una cosa de esta Aparte de parecer Un asesino Parecemos Connor De Assassin's Creed 3 Pero está guay Está muy muy guay Y después aparte Tenemos mobs ¿Vale? Bueno No he enseñado La cosa esta Esto Tiene también Un hat ¿Vale? De esta manera Voy a poner uno Voy a coger una de esta Voy a ponerla por aquí Y voy a enseñaros Que se puede hacer Por ejemplo Voy a poner Cinco cofres ¿Vale? Cinco cofres Que los cofres Debo tenerlos Si no los tengo por aquí Lo buscaré ahora en creativo Lo voy a poner en creativo Si mejor Vamos a ver Los cofres Los tengo por aquí Voy a poner Un, dos, tres, cuatro y cinco Y chicos Podemos almacenar cofres ¿Vale? Si pongo un cofre por aquí Como veis Se coloca Y si le damos click derecho Podemos darle a esto Para acceder al cofre Después Si le doy otra vez Tendremos más espacio en el cofre En este caso Tendremos todo este espacio Hasta aquí Después Si le pongo los otros tres Como veis Se va complementando Tenemos cinco cofres Y ya no podemos poner nada más Pero Cuando le damos a esto Tenemos un super inventario Que se puede ver mejor aquí en esta parte Que tengo aquí también los cinco cofres Y sería de esta manera Fijaos en que pedazo de inventario Que tenemos ¿Vale? Uy, perdón por la garganta Cada uno de estos Representa un cofre Si tenemos un cofre Tenemos este inventario Si tenemos dos Tenemos hasta el de hierro Si tenemos tres Hasta el de oro Con cuatro Hasta el de diamante Y con cinco Hasta el de carne podrida Está genial Sin embargo Esto como veis Aquí pone Space Left ¿Vale? Cada cofre Va a ocupar Dos de espacio Por lo tanto No podemos guardar Todos los cofres que queramos Bueno, todas las cosas que queramos Podemos tener cofres O sea, cinco cofres Si queremos como máximo O podemos tener Una cama Podemos tener también Una lámpara Para que esté iluminado Alrededor Y también dos cofres Por lo tanto Rellenaríamos también El espacio Que tenemos Para meter cosillas ¿Vale? Si tenemos la lámpara Pues tenemos este Este HUD En el que podemos A su vez Meterle la glowstone Que ahora mismo No sé si está Por aquí ¿Dónde está la glowstone? Bueno, da igual Si metemos glowstone aquí Ilumina Y si no tenemos glowstone aquí No ilumina ¿Vale? La glowstone Como ya he dicho antes Se va gastando De estas lámparas Y después aparte Tenemos la cama En la que podemos Darle a dormir Si es de noche Para que amanezca En este caso No me deja ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Eso digo yo Un momentito Me pone en su rival A ver si a lo mejor En su rival Me deja llegar a dormir ¿Vale? Así que hago así ¡Ay! Le la ha eliminado Bueno, esto Es también algo Que trae este mod ¿Vale? Podemos eliminar Las cosas Y podemos volver A ponerlas Cuando queramos Pero bueno Voy a darle a dormir No me deja dormir Otra cosa bugueada En serio Es que esto es la caña Hay veces que se buguea Tío Antes no me has bugueado Igual habrá que reiniciar Minecraft o algo O directamente el mapa Pero no entiendo Por qué se buguea Pero bueno Como veis Podemos eliminar también La cama Si no la queremos Podemos eliminar La linterna Si vemos que no la necesitamos Podemos eliminar también Los cofres Si no los queremos Pero cuidado Si tenemos los cofres llenos Y hacemos así Como estáis viendo Cada vez que eliminamos un cofre Todos los objetos Que estaban dentro del cofre Se van al carajo O sea que mucho cuidado Con esto ¿Vale? Y bueno chicos Pues esto es lo que tenemos La verdad es que Este es el mod Bueno aparte tenemos Una cosilla más Un momentín Que voy a poner en creativo Para poder enseñarosla Vale estamos en creativo ahora Tenemos los mobs Que ya ha enseñado el oso He enseñado también El zorro ártico Pero no os he enseñado Al campista ¿Vale? Esto va a pasar también En los bosques y demás Y bueno pues Este Esta cosa es un aldeano ¿Vale? Es un aldeano diferente En el que Con el que podemos también Craftear Y como veis Craftear Y como veis Nos cambia Por esmeralda Cualquier cosa de este mod Por ejemplo este me daba Una olla Sin embargo Si pongo otro más Vale otra vez Otro igual Voy a poner otro Como veis es diferente Y nos da unas botas Un gorro Y un cuchillo Y una mochila A cambio de esmeralda Si ponemos otro Pues como veis Van variando Y hay algunos que nos dan Cosas mejores Otros peores Y otros que directamente Nos dan una porquería Pero bueno chicos Este es el mod Ahora si Espero que os haya gustado Un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!